En el resto de la verdad, de tu voz con la ciudad, la justicia no me da nada, si es un día de verdad. De los hombres, a los hombres, a los hombres, a la justicia, el amor de los cielos, a los cuerpos, a la justicia, el amor de los cielos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!